Ese segundo párrafo del artículo 156 debería ser eliminado. No solo contradice la Convención, sino también normas muy importantes de nuestro derecho. Pero bueno, por pensar en las normas de la Convención, ese artículo está en contra de la igualdad y no discriminación, puesto que de algún modo afecta más a mujeres que a hombres, está en contra del derecho a la integridad física, que también está en nuestro ordenamiento. Todos tenemos la posibilidad de rechazar o aceptar los tratamientos sanitarios. Todos tenemos el derecho a disponer de nuestro propio cuerpo. Está en contra de forma directa con el artículo 23.1c de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece literalmente que los Estados adoptarán las medidas adecuadas para que las personas con discapacidad mantengan su fertilidad en las mismas condiciones que las demás personas.